La vida es muy corta pa' andar pensando, la vida es muy corta pa' vivir rezando, la vida es muy corta pa' vivir peleando. Salta ese tema, vamos, vamos, mira, que el mundo conspira y respira, disfruta la vida, respira, ya lo encontrarán en la salida, cambia el paso de tu vida. El mundo te quiere y te gira, 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 te gira. El mundo te quiere respirar, el mundo te quiere respirar El mundo te quiere premiar, pero tú no lo dejas, no dejas actuar Lo que a ti te trae la vida es un regalo que te inspira Aprovecha cosas buenas El mundo te quiere respirar El mundo te quiere respirar El mundo te quiere respirar El mundo te quiere respirar, el mundo te quiere respirar No te quiero, no te quiero